En la laguna de San Miguel Almaya, vive una hermosa mujer de cabellera larga, conocida como La Clanchana, un ser que es mitad humano y mitad serpiente. Ella, la encargada de cuidar el agua para sus pobladores. Por ello, el artista, Adrián Casarreal Arias, plasmó a este ícono representativo de la comunidad, en el lugar que ahora resguardará. Uno crece con esas leyendas, crece escuchando a los abuelitos, quién era Tlanchana, hay varias leyendas del pueblo, igual que se ahoga una persona y la sirena, es algo súper común de este lugar y por eso decidí representarlo, porque todos se sienten identificados con la imagen. Se trata del nuevo tanque de almacenamiento del vital líquido que fue inaugurado por el alcalde de Capulhuac, Refugio Fuentes Rivas, esto para eficientar la distribución del agua entre los pobladores. Así es, es un compromiso más, pero es una obligación de nosotros como administración ejercer los recursos de manera eficiente y eficaz. Entonces, a mí me da mucho gusto particularmente porque es una obra que sin lugar a dudas va a beneficiar a toda la comunidad de este vital líquido que si no lo cuidamos se está acabando. Una obra pública que fue realizada con recursos federales y beneficiará a más de 6.000 habitantes que por mucho tiempo habían sufrido del desabasto de este líquido indispensable. Ya años, porque el depósito anterior ya se terminaba mucho, ya sufrimos muchos años de ir del agua, pero ahora gracias a Dios vamos a estar tranquilos, contentos. Yo creo que es una obra muy necesaria para el pueblo y de gran relevancia para el municipio. Es así como el alcalde cumple un compromiso más de campaña para servicio de los habitantes. Ahora ustedes tienen la gran responsabilidad de darle el uso adecuado, pero sobre todo el mantenimiento constante para que el servicio que nos brinde también sea duradero. De Burbana Noticias.